La granja del abuelo El abuelo hace, el pato hace y el gallo El sapo hace, el búho hace, el pollito hace El burro hace, la gallina hace y el cerdo hace Pero como hace el zorro, como hace el zorro, como hace el zorro, como hace el zorro Alguien que me diga como hace el zorro La vaca hace, el perro hace, el gato hace, la oveja hace, el pato hace y el gallo El sapo hace, el búho hace, el pollito hace, el burro hace, la gallina hace y el cerdo hace Pero como hace el zorro, como hace el zorro, como hace el zorro, como hace el zorro Alguien que me diga como hace el zorro Le fui a preguntar a mi querido abuelo Como es el sonido que hace el zorrito Y el me ha respondido Pidele por favor que el mismo lo haga Ya se como hace el zorro, son muchos los sonidos Ya se como hace el zorro Y es muy divertido Y para terminar ¡Bailen conmigo! ¡Sí! Ya sé cómo hace el zorro ¡Suscríbete al canal!